Buenas tardes a todos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades políticas, representantes públicos de todas las administraciones, por supuesto autoridades eclesiásticas, querido padre Miguel Ángel, también autoridades militares, autoridades civiles, a todos los vecinos de esta Villa Ducal de Alba de Tormes, en la que estamos poniendo un esfuerzo especial para la atracción de turismo. Hoy tenemos aquí al director general de turismo, ya presentado, don Ángel González Pieras, y lo estamos haciendo a través de un plan de sostenibilidad turística de 1,3 millones de euros para convertir a Alba de Tormes en un referente turístico, que ya lo es, pero todavía más. Y digo referente turístico porque Alba de Tormes ya es referente en muchas otras cuestiones, como es en tener la suerte de tener aquí a un referente espiritual como es Santa Teresa de Jesús y que para nosotros es siempre eterna fuente de inspiración. Santa Teresa de Jesús, que fue santa y doctora de la Iglesia, es para nosotros fuente de inspiración porque fue una mujer muy fuerte. Fue una mujer fuerte que a pesar de todas las adversidades a las que se tuvo que enfrentar en la vida, con numerosas enfermedades, con muchos palos en las ruedas que le ponían las personas que tenía a su alrededor, supo mantenerse firme en sus principios y hacerse fuerte en Dios y resistir a todos los problemas a los que se enfrentó en la vida. Además, Santa Teresa de Jesús es fuente de inspiración para nosotros porque es una mujer perseverante y sabia. Ahí nos ha dejado su testimonio de sabiduría con sus cartas y con toda su obra autobiográfica a la que siempre recurrimos para encontrar esa inspiración en los momentos más duros. Y además, Santa Teresa de Jesús es fuente de inspiración para nosotros porque fue una mujer rebelde. Nosotros ahora, y lo ha dicho algún representante público, la tomamos como referencia constantemente, pero la realidad es que Santa Teresa de Jesús no fue hija de su tiempo. Fue una mujer adelantada o, en cualquier caso, una mujer que supo desafiar al statu quo a pesar de toda la oposición que mostró su entorno más cercano, su familia, la propia estructura en la que estaba integrada y todas las personas que pensaban que estaba haciendo una labor fuera de lugar. Entonces, eso yo creo que nos debe servir para sacar una conclusión muy clara y es que tenemos que advertir a personas como Santa Teresa de Jesús que son rebeldes, que desafían el momento en el que están viviendo y que, sin lugar a dudas, nos dejan con su ejemplo y con su testimonio un camino a seguir. Y, sin más, a mí me gustaría finalizar por donde hemos empezado. Y es que, realmente, Santa Teresa de Jesús es la verdadera protagonista de este acto y valoro mucho el gesto que ha tenido el padre Miguel Ángel queriendo subir en primer lugar al sepulcro para felicitar ahí directamente el cumpleaños a Santa Teresa porque en estos actos en los que se habla tanto de visitantes, de datos económicos, de cultura, pues no debemos olvidar quiénes son los verdaderos protagonistas y para qué estamos realmente aquí. Y, sin más, tengo muchas ganas de visitar la exposición que nos ha dejado unas expectativas muy altas por la alta calidad de las obras de arte que ahí se congregan y más ilusión me hace teniendo en cuenta que nos encontramos en el año jubilar teresiano y que esto puede suponer un revulsivo para la Villa Ducal de Alba de Tormes. Así que, sin más, muchas gracias por venir a este acto, muchas gracias por la ayuda que otorgan todos ustedes al padre Miguel Ángel y a la localidad en su conjunto, gracias por todas esas colaboraciones anónimas de personas y de empresas sin las cuales todas estas exposiciones, todas estas iniciativas no serían posibles. Muchas gracias y gracias por venir.